Buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy es un hermoso día en Barcelona, mucho calor. Me encuentro acá afuera del Polvorín, en el Bar de los Sentidos, que es eso lo que vemos ahí atrás. Y en estos días estuve leyendo un poco acerca de la salud y la enfermedad, pero no desde un principio biológico o médico como tal, sino desde un principio filosófico, es decir, más profundo. Tratar de comprender la profundidad del asunto. Así que acá no hablaremos especialmente sobre células o virus o demás, sino que vamos a tratar de comprender la esencia de este problema de la enfermedad. Como hablé ya en otro video, nosotros no somos solamente un cuerpo físico, sino que tenemos otros cuerpos. Entonces, por más de que la enfermedad se vea, aparezca de manera visible en el cuerpo físico, este es simplemente el efecto, pero la causa se encuentra en otro lado. Es decir, que todas las cosas que nos sucedan, todas las enfermedades que nos puedan aparecer en nuestro cuerpo material, en realidad tienen un principio en otros cuerpos, que son invisibles al ojo, pero que se harán visibles al momento en que se presenten de manera material. Pero es muy importante para comprender todo esto, es que nosotros no solo somos un cuerpo físico, sino que nuestro cuerpo físico es la dimensión más sólida que tenemos. Entonces, para comprender un poquito más acerca del buen estado de salud o de enfermedad, tenemos que comprender que en nuestro cuerpo tenemos un principio vital, que es invisible, es como una energía que rodea el cuerpo físico y que está ahí. Entonces, eso mantiene un equilibrio. Desde que el bebé nace, sale de su madre y de repente es un ser aislado, es decir, que es un individuo. Ya no es más como era antes, que formaba parte de un todo, que no estaba diferenciado de todo el mundo. A la hora de nacer, nace con un cuerpo individual y si se mira al espejo, se puede percibir que es un ser aparte de todo el resto. Esto, a su vez, poco a poco va formando un ego, es decir, esa conciencia de separación del todo, lo cual acarrea la primera enfermedad, es decir, el primer desequilibrio. Cuando hablamos de enfermedad, vamos a hablar en un desequilibrio de energías. Hablé hace un momento de esta energía vital, de este principio vital que nos anima. Es una energía que fluye a través de nuestros cuerpos, manteniendo un equilibrio entre lo que es el mundo interno y el mundo externo. Ese es el constante equilibrio, la constante balanza en la que nos encontramos. Siempre suceden cosas en el mundo exterior que nos impactan y nosotros tenemos que mover esa balanza para no quedar desequilibrados. Como hablaba recién con respecto al nacimiento, al nacer, es cuando surge el primer desequilibrio, ya que salimos de ese estado en el que estamos completamente cómodos y seguros en el vientre de nuestra madre, donde todavía no percibimos la separación. Y a la hora de nacer nos separamos. Nacemos a este mundo donde hay un montón de cosas que en esa instancia previa no existían. Allí nace el primer vacío existencial, aquellos dolores existenciales que van a un nivel más profundo, a un nivel del alma, a un nivel emocional. Entonces, esto genera evidentemente un desequilibrio a nivel interno. Porque claro, el niño nace y no entiende dónde está, no entiende qué hace acá, y eso genera una angustia. Por más que no sea de manera consciente, conscientemente que el niño no entienda, en realidad sí lo está entendiendo. Entonces, eso genera la primera angustia, el momento de nacer. Este principio vital que nos anima, se pone en funcionamiento para intentar equilibrar ese desequilibrio que se originó. En la mayoría de los casos, esta energía vital funciona de manera correcta, entonces puede equilibrar la balanza y el niño mantiene su salud. A pesar de haber pasado por un momento feo, por un momento de malestar, vuelve a su equilibrio. La cuestión es que el humano, como sigue su camino a lo largo de su vida, en realidad se va a topar constantemente con obstáculos, con cosas en la vida, en el mundo externo, que lo van a golpear, que lo van a chocar, que lo van a intentar desequilibrar. Entonces aquí encontramos la función del mal, el mal, entre comillas. Al final el mal, como hablé también en otro video, son obstáculos que se nos ponen para ir aprendiendo ciertas cosas que tenemos que aprender, para estar en movimiento, para perseguir una dinámica. Entonces, en este juego que tenemos entre el mundo interior y el mundo exterior, es donde pueden surgir los desequilibrios. Si nosotros mantenemos nuestra energía vital en buen estado, ella se va a encargar de tratar y manejar de la mejor manera posible estos desequilibrios que se presenten. Porque de vuelta, tenemos que comprender que toda la enfermedad visible que nosotros podemos ver en nuestro cuerpo físico, en realidad tiene otro origen. Tiene un origen oculto, tiene un origen invisible, que son en los otros cuerpos, que no son materiales, como puede ser el mental o el emocional. Por ejemplo, podemos tener un impacto emocional en algún aspecto de nuestra vida, algún desengaño amoroso, alguna pérdida de algún familiar, y eso genera un choque, genera un choque con nuestras emociones. Eso, obviamente, nos genera un dolor, nos genera una angustia, nos genera un desequilibrio, lo cual es normal. El tema es lo que sucede en este punto, si nosotros logramos superar ese desequilibrio inicial y volver a nuestro punto de equilibrio, o si ese desequilibrio se va a mantener. Es decir, que la energía vital no encuentra la manera de volver a un estado de salud. Entonces, ahí es donde se empieza a gestar la causa de la enfermedad, que a posterior se va a presentar en nuestro cuerpo físico, de alguna manera u otra. Eso puede tomar distintas formas. Depende de cada persona, depende de cada situación, depende de cuán mal nos estemos sintiendo, depende de un montón de cosas. Pero tenemos que comprender esto, que todo lo que no se resuelve a nivel interior, a nivel mental, a nivel emocional, va a repercutir en nuestro cuerpo físico. Y todas las enfermedades que podamos sufrir no son más que un desequilibrio a nivel interior. Por lo tanto, si queremos hablar de la sanación, si queremos hablar de la curación, en realidad tenemos que hablar del cuidado. Tenemos que hablar de cuidarnos a nosotros mismos. De vuelta, no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel interno. Saber qué nos pasa, cómo nos sentimos, qué clases de pensamientos estamos teniendo, que muchas veces tenemos pensamientos destructivos, pensamientos que bajan el autoestima, pensamientos desmotivantes. Entonces, eso se traduce a una emocionalidad en la que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos perdidos en el camino, no sabemos qué hacer. Todo eso se transforma en un veneno que lentamente, poco a poco, se va acumulando en nuestro interior, en un desequilibrio, y eso finalmente surge en nuestro cuerpo físico de alguna enfermedad. Por lo tanto, si alguno de nosotros tiene alguna enfermedad o algún conocido, tenemos que entender que no es algo externo, sino es una enfermedad interior, es algo que no estamos pudiendo resolver en nuestro interior y repercute, obviamente, en nuestro cuerpo físico porque todo está conectado. ¿Sí? Cuando hablo de interior o de exterior, evidentemente, es porque vivimos en un mundo dual, pero en realidad el interior y el exterior están conectados, es decir, que en un punto son lo mismo. Entonces, si estamos mal en nuestro interior, si estamos enfermos, eso, obviamente, se va a reflejar, se va a ver en nuestro mundo exterior. Nosotros somos como un gran cuadro, ¿sí? una gran hoja en blanco, nuestro cuerpo físico, en donde todo lo que suceda a nivel invisible, todo lo que suceda a nivel interior, se va a ver dibujado en este papel. Por lo tanto, nosotros aquí podemos ver el mundo del efecto, pero el mundo de la causa es invisible a los ojos, aunque de todas formas lo podemos percibir si es que prestamos atención a nuestro mundo interior, a ver qué es lo que nos sucede. Entonces, en primer lugar, comprender que hay un mundo interior que debemos observar para ver en qué estado se encuentra, tal cual limpiamos nuestra habitación o nuestra casa todos los días, también tenemos que limpiar nuestro interior, prestar atención qué es lo que nos sucede, por qué me sucede esto, de dónde proviene esta angustia que yo tengo hace tanto tiempo, de dónde proviene mis ganas de morir, mi frustración, mi falta de amor, mi falta de ganas de vivir, mi falta de energía, de dónde proviene, qué es lo que me está haciendo doler. Una vez que podemos observar todo esto, podemos empezar a trabajar para ayudar a nuestra energía vital a alcanzar ese equilibrio original que hemos perdido. De esta manera es como se logra la curación. Ningún médico puede venir a curarnos si no está preparado para entender que no somos solamente un cuerpo físico. Alguien no cura al cuerpo físico solamente. Hay un montón de casos donde alguien tiene, por ejemplo, algún cáncer, algún tumor, viene algún cirujano, se lo quita y después vuelve a salir otro tumor al lado o en otra parte del cuerpo. ¿Y esto por qué es? Porque la enfermedad como tal no se curó sino que simplemente se cortó el aparente problema pero es que ese no era el problema. Esa es la consecuencia del problema. Ese es el síntoma pero la enfermedad real se encuentra en otro plano que no es físico. Por lo tanto es muy importante también hablar de vuelta del propósito de vida de qué hacemos con nuestra vida esto que ya he hablado también en otros videos porque ese es nuestro camino nosotros venimos a este mundo físico, material a realizar cierto sendero que es especial para cada uno. Cada uno tiene que aprender algo en esta vida y cuando digo aprender no me refiero a agarrar un libro y leer 500 páginas aprender me refiero al conocimiento a la experiencia es decir un conocimiento tanto teórico como práctico porque no olvidemos que la vida no se encierra en las bibliotecas sino que está en el mundo está en el mundo de las sensaciones también entonces no dejar de lado la acción la vida misma no perderse la vida simplemente pensando sino sobre todo vivir el pensamiento es una herramienta que nos tiene que ayudar a vivir de una mejor manera y vivir es justamente eso atravesar distintas experiencias distintos obstáculos distintas alegrías para llevarnos todo ese conocimiento en nuestra alma nuestra alma tiene que vivir eso pero vive a través de nuestro cuerpo por lo tanto si vos no estás viviendo tu propósito si no estás siguiendo tu alma si no estás siguiendo tu llamado tus vivencias porque hay mucha gente que hoy en día está encerrada en un trabajo mediocre que no le gusta que no lo motiva que muchas veces lo angustia obviamente porque necesita el dinero la realidad es que hay un gran caos a nivel económico en el mundo que estamos viviendo todos de alguna manera u otra donde se hace bastante difícil cada vez conseguir el dinero de una manera digna porque quizás hay gente incluso que gana millones de dólares pero lo hace de una manera en que no se siente lleno en su interior no siente estar realizando su propósito por eso vemos también que hay un montón de millonarios que se suicidan gente exitosa que se suicida gente exitosa que está frustrada que no está motivada que es adicta todo eso es porque su alma no encuentra realizando su propósito aunque ellos estén rodeados de lujos en realidad son pobres en su interior y están enfermando por lo tanto quitarle esa esa energía suprema de Dios al dinero porque hoy en cierta manera el dinero se ha transformado en el Dios de esta sociedad que poco a poco eso está muriendo eso está cambiando es como como la historia bíblica cuando Moisés sube al monte Sinaí y todos sus hermanos se quedan abajo esperándolo y empiezan a adorar al becerro de oro es decir tomando como Dios a una cuestión material totalmente profana y hoy ni siquiera adoramos al becerro de oro sino al oro del becerro entonces hay un montón de cosas que tienen que cambiar pero bueno quiero volver al tema de la salud centrarnos en nuestro camino recordar que somos un alma recordar que vinimos a ser entender nuestro propósito buscarlo no solamente de manera mental sino en la experiencia tener distintas vivencias conocer gente conocer lugares hacer cosas distintas probar estamos acá para probar es mejor probar y equivocarse que no probar nada por miedo a equivocarse este es un mundo de acción todos son acciones el pensamiento de vuelta ayuda pero como herramienta al final este mundo es para hacer así que bueno hoy quería hablar de este tema un poco de la salud y la enfermedad tratar de comprender por lo menos a un nivel global de que se trata darle otra mirada no solamente hablar de bacterias hongos virus que nos pueden atacar sino principalmente entender de que el origen es interior cualquier enfermedad que nos puede atacar es porque nace de nuestro interior nosotros tenemos un guardián dentro nuestro que permite pasar o bloquea esos ataques o esas acciones que recibimos del mundo exterior entonces la sanación se encuentra en nuestro interior esto no significa que no visiten a su médico ni que hagan todo lo que es normal hacer simplemente buscar otra visión y entender de que no solamente lo que existe es el mundo externo sino que el mundo externo es un reflejo de lo que pasa en nuestro interior todo lo que vemos afuera en realidad es un espejo que nos lleva hacia adentro y me parece que esa es la mejor manera de ver las cosas porque eso nos permite tomar acción a nosotros mismos nos pone como principal responsables de nuestra vida ¿si? de otra manera si no podemos estar en plan víctima echándoles culpas o responsabilidades a los demás y nosotros no podemos hacer nada para cambiar sino simplemente esperar a que venga alguien y nos salve entonces yo les propongo cambiar un poco esa mentalidad a ver a ver que ocurre a ver que pasa total comprobar no perdemos nada y bueno ya me dejarán en los comentarios me enviarán mensajes que siempre alguien me escribe y yo les agradezco mucho porque nada yo hago estos videos desde las lecturas investigaciones mi propia experiencia personal de haber probado distintas cosas y no es que sea un sabio ni un erudito en ningún tema simplemente soy un curioso y un buscador y me apasionan estas cosas y hace un tiempo me animé a poner la cámara poner un micrófono y grabar esas conclusiones o esas informaciones que me llegan a partir de libros o de ciertas personas que vienen estudiando hace más tiempo que yo así que bueno estamos en eso la idea es que se genere un ida y vuelta es decir una comunidad para que todos podamos crecer para que ese fuego interior se pueda alimentar y al final podamos estar mejor así que bueno les agradezco su presencia su apoyo y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos y nos vemos y nos vemos